Tendencia emocional, personalidad, terapia de pareja, son algunos de los temas que trataremos a continuación. El Mañanero presenta a una luna que es toda una estrella y viene a guiarte con su luz. A continuación, psicología con Z, con Soy la Luna. Bienvenida a Soy la Luna, a tu casa El Mañanero. Ay, muchísimas gracias. ¿Tú no te has fijado cómo nos ponemos cuando tú estás aquí? Nosotros nacamos con Z, con Z. No sé cómo es que ustedes se ponen cuando están aquí. Es como yo los pongo. ¿Tienes ese poder? Cuidado. No, eso se llama fondo sonoro y ya lo hemos hablado aquí anteriormente. Es el uso de la voz para tranquilizar. Ya yo lo he dicho otra vez. Usamos la voz para tranquilizar y yo puedo transmitir cualquier emoción a través de la voz y puedo estimular. Cuando digo yo, me refiero a cualquiera. A través de la voz puede estimular esa paz, esa tranquilidad o puede exacerbar a los otros. Soy la siempre he tenido la curiosidad de hacer esta pregunta. ¿Tú llamas al colmado y le dices, llegaron un plátano con dos huevos? Yo no llamo al colmado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no llamo al colmado? ¿Tú no llamo al colmado, Zoya? Ni pido delivery tampoco. ¿Tampoco? ¿Y cómo te llaman tus cosas? Mi amor, pero todos vamos al supermercado y llamamos al colmado. Bueno, yo voy al supermercado. ¿Quién te dijo que yo no voy al supermercado? Pero por eso, pero nosotros también vamos y llamamos al colmado. Ah, bueno, mi amor, no llamo al colmado. ¿Qué hago? ¿Me mato? Cuidado si tú le debes. Tú lo debes en el colmado. ¡Dáme de eso! Exacto. ¿Cómo que a mí se pasa eso? No importa, le puedo deber. ¿Por qué? Porque Fernando, el del colmado, el sol, está ahí desde que yo era una carajita. Entonces él me fía. Ah, ok. Está bien, está bien. Me fía por en el... ¿Tú sabes lo que se pide en mi casa en el colmado? Bueno, agua y auyama. ¿Auyama? ¿Auyama? ¿Tú siempre tienes cilantro? ¿Auyama? ¿Pueden supermercado en auyama también? No, no es la misma. ¿Y plátano maduro? No, 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 no es la misma. Ni compro plátano maduro en los colmados. Yo compro plátano y lo dejo que se madure. ¿Y tú no compras aceituna de alcaparra detallado? No. En mi casa no es un alcaparra. En mi casa no es un alcaparra. En mi casa no es un alcaparra. No, en casa no se usa ni aceituna ni alcaparra. En casa se hace un sazón con todo lo que se sazona. Es un sazón natural. Eso sí, sin ajo, porque yo no metabolizo el ajo. Ah, ok. ¿Tú cocinas, Zoila? Sí, y muy bueno. Bueno, bueno, sopa, sopa. Y muy bueno. ¿Es tu tema, Zoila? Mira, nosotros vamos a hablar esta mañana de mi media naranja. Ay, qué bonito suena eso. No, ven, señores. Dejen de estar romantizando. Dejen de estar romantizando la mutilación. ¿Vamos media fresa, entonces? No, mi vida. Zoila, pero tú estás como en contra de los románticos y de los que ya uno tiene en su cabeza. No, no, no. Es que la... ¿Qué es la mitad de una cosa? O como dice la palabra... Algo incompleto. No, espérate. Porque la palabra dice, dejarán de ser dos y se convertirán en uno. Entonces, 50 a 50. Ok. En la palabra... Tú eres mi complemento. Felicidades. No, porque tú le estabas gozando a las personas. Voy a hablar, voy a hablar, como dice mi sobrino médico-psiquiatra, el doctor Jorge Santiago. En el caso de la salud mental, nosotros no hablamos de creencia, hablamos de ciencia. Entonces, respeto la palabra y me manifiesto y me declaro absoluta desconocedora de ella. No soy conocedora de la palabra. Yo no soy el anticristo. Yo no soy atea. No conozco la palabra. No he estudiado la palabra. Por lo tanto, no me puedo referir a ella porque sería una apostasía venir aquí a hablar de algo que desconozco y mucho más cuando se trata de algo tan serio, tan contundente como la palabra. No conozco la palabra. Desde el punto de vista, desde el punto de vista emocional, cuando tú hablas de que yo soy tu media naranja, yo soy la mitad de algo. Yo puedo entender que nosotros seamos dos enteros que tienen puntos en los cuales coinciden. Pero para yo convertirme en tu media naranja, yo tengo que perder una parte de mí. Entonces, por esa razón, no estoy de acuerdo con que te refieras a tu pareja como tu media naranja. Pues mira como dice Génesis 2.24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por supuesto, ¿cuándo ayuntan? No solo, no por ese momento, para la vida. Cuando tienen sexo, no. ¿Y cuando viven juntos? No, 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 es que no somos una sola carne. No somos un solo ser, no lo somos. No lo somos. Si nosotros hablamos de que somos distintos, ¿cómo podemos convertirnos en uno siendo diferentes? 50 y 50, Soyla. No es cierto, o sea, no, 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 no. ¿Por qué la pareja está para ceder? Es que 50, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo puedo ceder, pero seguir siendo yo. Y yo no puedo pretender que para ceder dejes de ser tú. Soyla, pero... Yo puedo ceder, yo puedo consensuar. Hay que modificar algunas cosas, mi querida Soyla. Yo puedo ceder, totalmente de acuerdo, pero siendo yo. Yo no puedo despersonalizarme para convertirme en quien tú quieres que yo sea. Pero tampoco puedo aspirar a que tú te despersonalices para convertirte en quien yo quiero que tú seas. Pero Soyla, pregunto. Entonces, de ahí viene la frustración de que tú te casas creyendo que tú te casaste con Jennifer López y tú te despiertas con Adele. Y te salió mamí. Pero no, ¿y qué pasa, Soyla, si esa forma que tú estás diciendo que para modificar sería una mejoría para ese hombre o para esa mujer? A veces hay unos... Pero a partir de quién es, no a partir de la mitad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa otra mitad? ¿Dónde se ve esa otra mitad? ¿Dónde se ve esa otra mitad? En la que tú cedes. Pero es que yo no estoy hablando de que no cedas, pero ¿por qué tienes que ceder la mitad? Soyla, pero para... ¿Por qué tienes que ceder la mitad? Pero, por ejemplo, cuando se habla de formar un equipo, por ejemplo, yo soy mi propio equipo y yo me uno con Sandra. Sandra es su propio equipo, pero si ya estamos juntos, vamos a formar un solo equipo. Lo que yo soy como equipo y no de ella y hacemos uno solo. Igual es la que dice la palabra. Vamos a la parte biológica. Vamos a la parte biológica. ¿Qué es el resultado de un hijo? Es la unión de dos personas, un acto... ¿De cuántas? De dos. ¿Cuántos cromosomas? ¿De parte y parte? De parte y parte. Pero no es medio cromosoma y medio cromosoma. Es un cromosoma entero. Es un cromosoma entero y otro cromosoma entero. Sí, pero para ser una criatura, pero dos cuerpos que se unen. No es literal que te vamos a mochar por la mitad. Es que se unen en pensamiento, en sentimiento y convicción. Es que ese es el tema, que yo lo voy a cortar por la mitad y yo lo voy a asumir literal. Yo voy a asumir que yo soy tu media naranja. Es que para yo ser tu media naranja, yo tengo que dejar de ser la mitad. ¿Y qué tú quieres que sean? Dos naranjas. Pero son dos naranjas. Pero Dios mío. Claro. Son dos naranjas que tienen puntos de coincidencia. Suena, pero tú sabes lo hermoso. Son dos naranjas que tienen puntos de coincidencia. Pero tú sabes lo hermoso que es tú tener una pareja y cuando esa pareja no está, tú te sientes medio vacío. Porque tu media naranja no está. Eso es el amor. Es que cuando yo me siento medio vacía porque mi pareja no está, si para yo existir tengo que existir en función de que exista alguien más, yo no tengo otra solución que no sea recorrer el camino de la toxicidad o de la dependencia. Yo dependo absolutamente de esta persona para yo vivir. No, porque yo te dije medio vacío, no es vacío completo. Me estás dando la razón. Me estás dando la razón. Soy la ponencia en la convivencia y el amor. Es parte también de una relación. Cuando una persona se te va de viaje o bueno, termina una relación o lo que sea, hay una temporada que por la costumbre, por lo lindo que fue, uno se siente medio vacío. Totalmente de acuerdo, pero mi vida no se detiene. Ya, tranquilo. Si mi vida se detiene porque yo no tengo a mi lado a esa persona, entonces yo pasé a depender de esa persona y ninguna relación de dependencia es una relación sana. Ninguna relación de dependencia es una relación sana. Una relación sana es una relación de interdependencia. Estás tú, estoy yo y estamos nosotros, pero yo no tengo que desnaturalizarme para convertirme en quien yo no soy para poder, para que nosotros dos podamos estar juntos. Te extraño, te extraño, te amo, te amo. Quiero estar contigo, te deseo, te deseo. Quiero tener sexo contigo, quiero tener sexo contigo. Pero se casan primero, espérate. Ah, bueno. Eso me decía. Ahí es que dice la palabra. ¿Dónde se casan primero? Dime. ¿Dónde se casan primero? ¿Dónde se manda la palabra? A lo que manda la palabra. ¿Tú no te vas a contar con una gente como dos a muros, no loco? Eso sería. Eso es lo que manda la palabra. Pero es que yo no me, vuelvo a repetirte, no puedo, no puedo aludir a la palabra, no puedo fundamentarme en la palabra porque la desconozco. Está bien, pero yo te la estoy mostrando, Génesis. Y sería una falta, o sea, tú me vas a decir a mí que tú nunca has fornicado. Pero no estamos hablando de mí. No, 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 no. Pero escúchame. Ahora sí, ahora sí estamos hablando de ti. ¿Y está mal hecho? Ahora sí. No me respondes. Son errores. No. Pero estoy reconociendo que está mal hecho. No me respondes. Yo no pregunté si está mal hecho o si está bien hecho. La pregunta es clara y cerrada. O sea, tú nunca has fornicado. ¿Sí o no? Sí. Ok, ya. Pero está mal hecho. Pero está mal hecho. Perfecto. Pero ahora te pregunto. Qué bueno, qué bueno. Ahora te pregunto. Pero, pero, ok. Vámonos, vámonos, vámonos para atrás. Vámonos bien para atrás. Vámonos bien para atrás. En esta relación de concubinato, ¿hay pecado? ¿En cuál? En la que viven juntos, si tienen que casarse, si tienen que casarse. No están casados. Hay pecados. Sí, sí, sí. Hay pecados. O sea, que toda nuestra, toda la generación de madres, de abuelas, de mis abuelas, eran pecadoras. La mayoría que no se casaban. En cierto modo, sí. Y sigue estando mal. Sigue estando mal. Antes estaba mal y ahora está mal también. Pero, pero, volvamos a lo mismo. Volvamos a lo mismo. Quien no guarda la castidad a partir de la boda también está mal. Pues aquí hay mucha gente mal. Ah, pero no podemos apoyarlo. Pero aquí hay mucha gente mal. Lo ideal es que si tú tienes un novio, hagan su salita ahí de 8 a 10. Y si él quiere algo más, se casa contigo. Pero escúchame, escúchame, escúchame mi corazón. Yo simplemente guardo una casta para mi matrimonio. Escúchame mi corazón. Es que yo no quiero que nosotros nos vayamos por la vía de la religión. Porque yéndonos por la vía de la religión, nos estamos apartando del camino de la ciencia. Y en el tema de la religión está la creencia. En el tema de la ciencia está la ciencia. Pero en la ciencia no hay que formalizar para usted hacer ese tipo de acto humano. No, no. ¿Cómo que no? No, no hay que formalizar. No hay que formalizar. Porque, ¿qué pasa? Si yo no tengo las mismas creencias religiosas que tienes tú, entonces yo estoy mal. No, nos casamos por el civil, que también exige que te casas. Pero es que, óyeme. ¿Por el civil? No, el civil no te lo exige. Pero lo lógico es... El civil no te lo exige. Pero mira, mira, no sé cómo he caído en la seducción de entrar en un debate por un tema religioso. No, ya no fuimos a los civiles, olvidamos a los religiosos. No, 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 no. Es que yo lo que estoy hablando aquí, lo que yo vine a hablar aquí, y no me voy a dejar distraer otra vez, lo que yo vine a hablar aquí es de la implicación de las palabras, no de la palabra. Implicación de las palabras. A tu cerebro tú le mandas la codificación de que tú eres la media naranja de alguien, hombre o mujer, hombre o mujer, porque nosotros tenemos un serio problema de interpretación en este país. Y lo que podemos deducir es que esta mujer está en contra de los hombres. Yo no tengo nada en contra de los hombres. Siempre he tenido mucho en contra de los machos. Siempre he tenido mucho en contra de los machos, pero no de los hombres. O sea, yo tengo hermanos. Yo tengo cuatro hermanos. Yo tengo sobrinos. Yo tengo nietos. Yo no tengo absolutamente nada en contra de los hombres. No tengo nada en contra de la relación de pareja. No tengo nada en contra del matrimonio. Todo lo contrario. Entiendo que el ser humano es un ser gregario. Y como ser gregario, ser social, es un ser cuyo mejor estadio es en compañía. Si la compañía es una pareja tantísimo mejor, como usted lo decida, usted quiere amarse, usted quiere casarse, usted quiere tener sexo eventual con esa pareja, usted quiere tener una pareja solo para tener sexo, como usted lo decide, usted es adulto. Usted es adulto. Y toda vez, toda vez, pues asúmeme como fría, toda vez que usted, toda vez que usted no dañe a terceros, toda vez que sus decisiones adultas no dañen a terceros, son válidas. Soila, volviendo al tema principal, que es la media mitad. Ajá. Me cogí a decirme... La media naranja. La media naranja. Es lo mismo, es lo mismo, es mitad. Si yo soy un ser humano normal que anda rumiante por la vida, normal y como bebo y salgo y conozco a alguien y me enamoro, esa persona transforma una parte de mí y llena una parte emocional que yo no tenía. Esa persona transforma una parte de ti. Pero espérate, espérate, tú no te has fijado que le dices, Enrique anda como enamoradito. Sí. Porque hay un semblante diferente. Es cierto. Mis señores, pero miren, esa niña que esa no te enamora, incluso hasta la risa de una persona que te ha enamorado. Sí, si esa persona llegó a mi vida y me enamoró y me transformó, no es válido que si yo no la tenga me sienta medio vacío, porque me ha complementado la parte emocional. ¿Te transformó la persona o te transformó lo que sientes por la persona? El amor que todo lo puede. El amor no es verdad, que todo lo puede. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el amor todo lo puede? Mi primer amor me decía todo el tiempo, mi primer amor me llamaba y me decía, me voy a morir sin ti. Sí. Me decía, me voy a morir sin ti. Y estaba vivo y casado con dos hijos. Me voy a morir sin ti. Me voy a morir sin ti. Esa vida es tuya. Si tú quieres presionar de ella, adelante. Naguero se refiere no a transformar, sino a evolucionar. El sentimiento que uno mismo crea. Lo que pasa es que la gente lo toma muy literal. No existe la media naranja. Si tú partes una manzana a la mitad, una fruta se oxida, se pone feo. Entonces yo creo que él se refiere más que a transformar, a evolucionar. Porque el sentimiento que tu cerebro hace, o se refleja en ese mismo deseo de estar con esa persona, te hace querer ser mejor para ti. El problema es cuando las personas quieren ser mejor para esa otra persona. Camilo dijo algo importante. ¿Quién es Camilo? Camilo, el artista. El artista. Es súper importante. Él dijo que cuando él comenzó con Evaluna, él notó en ella ciertas características. Él notó en ella ciertas características que no iban acorde con lo que era él. Y él dijo, yo supe que para tenerla a ella o me hacía mejor persona para merecerla o la iba a perder. Y por eso él dice que él es un mejor ser humano. Y él va acompañándola a ella a eso que él admiraba tanto. Y eso tiene sentido. Que tú conozcas a alguien, te enamores tanto de esa persona y diga, wow, esta persona me inspira a ser mejor para ella. Y entonces caminar juntos. ¿Esa persona te inspira a ser mejor o te inspira a ser mejor el miedo a perder a esa persona? El amor, Soyla. Ah, buen punto. Todo lo que te inspira a perder, el miedo a perder, te inspira a ser mejor el temor a perder a esa persona. Pero si tema a perderla es porque la ama. ¿Pero qué dice la palabra? Soyla. No necesariamente, no necesariamente. Puede ser porque la amo, puede ser porque es una propiedad mía. Porque la poseo y no quiero que nadie más la tenga. Entonces, es que nosotros estamos viendo. Es que el amor es egoísta. Es que el amor, es que nosotros estamos viendo esto desde una perspectiva romántica. Y así como hay amor romántico al cual yo no me opongo. Yo no descalifico el amor romántico. pero que no se nos olvide que así también hay amor tóxico y que no necesariamente es romántico. Y yo puedo establecer un vínculo de dependencia con una persona, asumir y entender que no hay nada más grande y poderoso que esa persona, que es una propiedad mía y no quiero compartirla con nadie. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando tú hablas de que tú eres la media naranja de alguien, tú te estás mutilando. Pero eso es lo mismo para un hombre que para una mujer. Yo creo en que nos complementemos. Yo creo en que nosotros nos integramos, pero a partir de quienes somos. No a partir de la mutilación. Cuando tú cortas una naranja, tú mandas la mitad para un lado y la mitad para el otro. ¿Qué pasa con lo que queda en el medio? No es más práctico que tú, siendo quien eres, te unas haciendo quien es y que ustedes juntos construyan unos otros. Y ahí nadie tiene que dejar de ser ni el uno ni el otro. Nosotros nos unimos para formar un nosotros. Soy la que dos medias naranjas en una y dos naranjas en un jugo. ¿Yo prefiero el jugo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo no sé qué. Pero sabes qué. Oye la poesía. ¿Sabes qué? Yo prefiero el jugo. Pero oye la poesía. ¿Tú sabes por qué yo prefiero el jugo? Ay, Dios mío. Oye la poesía. Ey, ey. Oye cuál es el mensaje. El mensaje es que seamos una naranja y no seamos un jugo. No, este no es el corte, ¿no? ¿Eh? No, proteja. No te lo ayudamos. No. El mensaje final es que seamos una naranja, no un jugo. ¿Sabes qué? Yo prefiero ser un jugo. Ya. Pero no puede ser. Soy la mina que te mandaron aquí, Soyla. Yo prefiero ser un jugo. ¿Tú sabes por qué yo prefiero ser un jugo? Tocita, bueno. Porque en el jugo yo voy a tener absolutamente todo lo que tiene la naranja. Ay. Soyla, finalmente. Ah, porque hay un final. Sí, sí. Ya poniéndolo un poquito más serio. Tú podrías darnos tres consejos sanos. Yo no doy consejos. Está bien, está bien. Pero por ejemplo, para nosotros, que es verdad que tú lo dices muy en serio, cuando tú decides ser la mitad de algo, te mutiras. ¿Cómo entonces se maneja eso en esas personas que viven idealizando ser la media naranja de alguien, el complemento de alguien? ¿Cuál es el consejo que tú, o cuál es tu palabra? Mira, mira. Vuelvo sobre lo mismo. Señores, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros llegamos a la vida, nosotros traemos las historias de nuestros orígenes. Las historias de tu papá, las historias de tu mamá, las historias de tus padres, las historias de sus padres. Tú las traes junto contigo. Y dentro de esas historias hay algo que se llama creencias irracionales, creencias atávicas, creencias limitantes. Llámalas como tú quieras. Dentro de esto es mujeres que, por decirte algo, una creencia limitante, está criada para tener un buen marido. Esa está criada para casarse. Y no importa lo que pase, lo importante es la familia. Pero tú tienes una familia descompuesta, tú tienes una mujer sufriendo, tú tienes un hombre infeliz y tú tienes unos hijos infelices. Pero todo sea por seguir siendo la media naranja. Entonces, volvemos al tema de qué tan importante es la honestidad y la sinceridad cuando usted tiene una pareja en la conversación, en la comunicación con esa pareja. ¿Qué yo puedo darte? Mira, yo quiero que tú te conviertas en mi media mitad. Lo siento, esa mujer no voy a ser yo. No me puedo convertir. ¿Qué se debe ofrecer o qué se debe decir cuando te proponen eso? Yo voy a esta relación con lo que yo tengo. Y lo que yo tengo, si yo soy honesta contigo, yo tengo miedo, yo tengo preocupaciones, yo tengo traumas, yo tengo deudas, yo tengo tabúes. Ahora, ¿qué yo te ofrezco? Yo soy una mujer solidaria, yo soy una mujer honesta, yo soy una mujer comprometida, yo soy una mujer que puede impulsarte, que puede empujarte. Yo soy una mujer con una vida, hay cosas que me llenan en la vida, hay cosas que yo no hago, hay cosas que puedo transigir y hay otras en las que no puedo transigir. Eso es lo que yo aporto en el paquete. Esto es lo que yo traigo al paquete. Si yo soy honesta contigo, ¿a qué yo aspiro? Yo tengo aspiraciones y yo tengo proyectos. Dentro de mis proyectos estás tú. Tú tienes deseos de formar parte de mi proyecto. Tú tienes deseos de formar, tú crees que tú puedes formar parte del proyecto de vida que yo tengo. A los 60 y pico de años que tengo, a los 62, casi 63 años que tengo, yo tengo deseos, aspiraciones y proyectos. Tú puedes formar parte de ese proyecto. Si tú no puedes formar parte de ese proyecto, porque hay cosas que yo quiero que tú no puedes darme, no porque no me las merezcas, sino porque no las tienes. O hay cosas que tú puedes darme, pero que para mí no son suficientes. Entonces, aunque nos amemos y reconocemos que nos amamos, no podemos estar juntos. ¡Wow! ¡Qué palabra, Soyla! Soyla, hace un gran esfuerzo, como lo hace cada semana, y dime el número de teléfono. ¡Y lo grano! ¡No, no, yo me lo sé! ¡Ay, bien, ay, bien! ¡No se lo muestres que lo es! ¡No, 8, 4! ¡No, yo no me voy a decir! ¡Ocho qué, ocho qué, ocho qué! ¡Ocho, cuatro, nueve! ¡Segura! ¡Sí, sí! ¡No era 209! ¡Tres, ocho, cinco, 36, 28! ¡Repítelo otra vez! ¡Mira, ocho, cuatro, nueve, tres, ocho, cinco, 36, 28! ¡Y antes de irme, 25 de octubre, una única función! ¡Nos vemos! ¡Allá nos vemos! Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita.